Son nice and decent girls, get out Llega el fin de semana y llama a sus amigas para ir a rumbiar Son independientes y no le dan mente a lo que se puedan gastar Ellas no usan la palabra novio, cada noche para ellas es un episodio Hay par de envidiosas que le tienen odio Por la forma de como lo mueven y como visten es obvio No quiere compromiso, le gusta salir sin pedir permiso Ella hace lo que quiere, estar soltera es lo que prefiere No quiere compromiso, le gusta salir sin pedir permiso Ella hace lo que quiere, está soltera es lo que prefiere Ella no tiene novio, está soltera y los solteros sufren por ella No tiene novio, no, 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 no Ella dice que soltera la pasa mejor No tiene novio, quiere vacilar nomás No quiere a nadie que le esté diciendo na' Esto se lo coge añejo pero calla Calla, calla, calla bella calla No quiere compromiso, le gusta salir sin pedir permiso Ella hace lo que quiere, estar soltera es lo que prefiere No quiere compromiso, le gusta salir sin pedir permiso Ella hace lo que quiere, está soltera lo que prefiere Solita pero no soltera sale pa' la disco y en la carretera No infiere la odia, no son veletina pero la nena no coopera Hasta el cura la bendijo también La declaro independiente por los siglos, amén Mario Pinedo, amado, son al J Money Dice que del amor está dieta, dieta Che, y ahora cambio de receta, dieta Que ella no te vaya a enamorar Que ella quiere gozar, llevo bailando champete Dice que del amor está dieta, dieta Che, y ahora cambio de receta, dieta Que ella no te vaya a enamorar, que ella quiere gozar Que nadie la someta Es pelucate, es pelucate No quiere compromiso, le gusta salir sin pedir permiso Ella hace lo que quiere, está soltera lo que prefiere Dice que del amor está dieta, dieta Che, y ahora cambio de receta, dieta Que ella no te vaya a enamorar, que ella quiere gozar Y va bailando champete, dieta Dice que del amor está dieta, dieta Che, y ahora cambio de receta, dieta Que ella no te vaya a enamorar, que ella quiere gozar Que bailando champete, dieta All right All right All right All right All right All right